De alguna manera, al menos que terminaste tu sociedad con Enjin. Sí, lo sé, claro que se enterará. Pero encontraré el momento adecuado para contarle. De acuerdo, Gumus, cariño, haz lo que quieras. Ah, lo había olvidado. Tengo que hacer el pago de inmediato. Nosotros hablando mientras lo más importante espera. Exacto. ¿Qué haces aquí, esposa mía? Nada en especial, amor. Solo pasaba por aquí. Acabo de hablar con Bajar, pero vine a ver a mi esposo. Pasemos entonces. Pediré que nos traigan un café. Pídelo por mientras. Yo tengo algo que hacer. Regreso de inmediato, ¿sí? Está bien, no te tardes mucho. ¿Cómo estás? Mucho mejor ahora que te veo.